Bienvenidos queridos amigos a esta nueva edición del Mercurio Ahora Nunca y listos para arrancar hoy una nueva edición bueno, acompañados de Alberto Cuadrado que siempre nos trae este resumen, estas investigaciones extraordinarias hoy nos va a hablar de Rishi Sunak, el crédito social, monedas digitales y por supuesto todas las trampitas en las que nos va metiendo esta idea de élite occidental y su inclusión y democracia y colores y banderas, etcétera, etcétera va a ser muy interesante lo que hoy nos trae Alberto Cuadrado yo les ruego que lo vean con calma, lo vean varias veces de hecho y bueno, te saludo Alberto, gracias por estar ahí con nosotros de una vez te digo adelante Muchas gracias Antonio es un auténtico placer estar aquí un día más ya os echaba de menos a todos y la verdad que hoy vengo a hablaros de algo que ha ocurrido en Reino Unido el país que me acoge y que desde luego no es casual y no os va a dejar indiferentes y es que parece ser que Davos acaba de colocar a su peón más reciente sin duda otra pieza fundamental para entender los grilletes que intentan colocarnos así que sentaros cómodamente con un café de la mano y dejarme que os cuente algo porque hoy vengo bastante cargadito de información y hay algo muy importante que quiero que entendáis hace ya dos meses saqué un trabajo en este canal llamado el corralito del cambio climático que explicaba los pasos que se están dando para la instauración de una divisa digital pero todavía no se habían mostrado los rostros visibles de este proceso pero eso hoy ya ha cambiado hoy ya tenemos a uno de estos actores del mal manifestándose así que como yo digo nuevamente nada es casual el hecho es que, bueno, ¿qué ha ocurrido en Reino Unido? bueno, como sabéis, las elecciones las ha ganado una persona llamada Rishi Sunak pero qué elecciones, ¿no? en Reino Unido no ha habido elecciones bueno, pues las elecciones del Partido Conservador ¿por qué digo esto? porque se da una situación muy poco usual y es que, como ya ocurriera hace dos meses con su antecesora Liz Truss esa adorable señora que quería usar el arsenal nuclear de Reino Unido contra Rusia bueno, pues el Reino Unido es dirigido por una persona que no ha sido elegida por los ciudadanos algo que desde mi punto de vista atenta contra toda clase de valores democráticos ¿quién ha votado a Rishi Sunak? bueno, pues parece ser que es su propio partido vale, pero ¿y los ciudadanos? pues no, los ciudadanos no le han votado vaya, bueno, entonces ¿qué casualidad que esta persona esté hoy allí? ¿no? bueno, pues el motivo de este vídeo es que parece ser que esto último es de todo menos casual es más es que viendo su currículum podríamos decir que es algo casi planificado de antemano y para ello primero necesito explicaros quién es Sunak porque a primera vista podríamos decir que es una persona absolutamente normal descendiente de inmigrantes indios en el Reino Unido que llegaron en busca de una vida mejor en los años 60 hombre, de ser así no les podemos culpar porque yo hice lo mismo unas décadas después ¿no? pero es que esta historia tiene un poco más de miga y la verdad es que como nos dicen es verdad Sunak nace en Southampton el 12 de mayo de 1980 y en su juventud tuvo una vida bastante normal él estudió en el Winchester College una escuela pública de Winchester después prosiguió su formación estudiando filosofía, política y economía un título un tanto extraño ¿no? multidisciplinar que combina estas tres disciplinas claro aquí ya empezamos a ver que no era una persona tan normal porque estudió este título residen en el Lincoln College de Oxford y es que os puedo decir de primera mano porque yo conozco bastante bien tanto Cambridge como Oxford que la residencia en un college de una de estas dos universidades cuesta 9.000 libras si eres inglés 18.000 si eres europeo y 27.000 si vienes de fuera de Europa a esto hay que añadirle el precio que cuesta sacarse unos estudios en una de estas instituciones más los demás gastos además de el hecho de ser aceptado por supuesto es decir que no hablamos de algo que obtiene una persona normal yo a lo largo de 7 años de vida profesional en este país todavía no he conocido a nadie que venga de las universidades de Cambridge o de Oxford entonces sí quiero que entendáis que hay un hecho distintivo ¿no? bueno pues después de esto después de sacarse esta curiosa carrera obtiene una beca para estudiar un MBA en la Universidad de Stanford en Estados Unidos una universidad elitista donde codeándose con personas de la élite mundial conoce a quien sería su mujer Akshata Murthy que es ni más ni menos que la hija de Narayana Murthy un empresario indio con un patrimonio de casi 4 billones de libras residente en el Reino Unido y dueño de una compañía tecnológica gigante llamada Infosys una compañía que en agosto de 2021 se convirtió en la cuarta compañía de la India en alcanzar los 100 billones en capitalización de mercado menudo salto que dio nuestro amigo Rishi ahí podéis ver la sede de la compañía en Bangalore con forma de pirámide pero bueno seguro que esto es absolutamente casual más o menos igual que el campo al que se dedica esta compañía que es el establecimiento de la identidad digital en la India como lo escucháis por supuesto Sunak ya se ha pronunciado públicamente como todo un defensor de esta identidad digital y si lo pensáis bien no es para menos ya que las acciones de su mujer en la empresa le reportan anualmente la nada desdeñable cantidad de 11,5 millones de libras que para ir pagando facturas desde luego no está nada mal pero esa empresa no le reporta solo dinero a nuestro estimado amigo le reporta algo mucho más importante que es influencia y amistades ya que esta empresa trabaja mano a mano con el foro económico mundial de Davos ni más ni menos que en el desarrollo de la implantación de la identidad digital os suena algo que su director Klaus Schwab ya ha defendido públicamente y es que con un padrino como Schwab es bastante normal que Sunak haya llegado a donde ha llegado que es lo que ocurre cuando las personas que te abren el camino van dejando olor a azufre pero no adelantemos acontecimientos porque la vida de Sunak antes de la política todavía tiene más miga y es que Sunak tras terminar sus estudios y conocer a su sugar mommy debuta ni más ni menos que en Goldman Sachs y después en Hedge Funds que básicamente son unos fondos que consisten en la cesión de acciones a terceros a cambio de una parte de la rentabilidad sacada de las mismas es decir que sin lugar a ninguna duda ya sabemos que Sunak viene del mundo de las finanzas y todos sabemos a dónde lleva el mundo los financiistas sin lugar a ninguna duda cuando hablamos de estas personas ya sabemos qué forma de pensar tienen y a dónde nos conducen sus acciones porque como os digo nada es casual pero para ello habría que dar el salto desde el mundo de las finanzas a la política y esto ocurrió en las elecciones generales de 2015 cuando Sunak fue elegido a la casa de los comunes por Richmond en la comarca de York en 2016 Sunak se hizo conocido por ser un ferviente defensor del Brexit lo que le valió un puesto de parlamentario bajo el gobierno de Theresa May a partir de aquí su ascenso fue meteórico amparado por Boris Johnson quien le nombró secretario del tesoro y posteriormente ministro de finanzas donde se convirtió en un político prominente en la gestión de la pandemia no sólo se convirtió en el rostro visible de esta gestión sino en ponente en el foro económico mundial donde simultáneamente hablaba de la identidad digital y de la importancia de la transición ecológica podría parecer que durante esta etapa no perdió el tiempo y así es es que fue todavía más lejos en esta etapa implementó el programa de la identidad digital en Reino Unido adjudicando contratos a dedo a la empresa de su suegro hoy en la página del gobierno de Reino Unido pueden verse los frutos de estos contratos donde ya se nos anuncia la transición que este país va a realizar en materia de identidad digital desde el presente hasta 2030 pero esto no termina ahí en esta época fue profundamente prolífico pues según el diario de Mirror nuestro amigo Sunak digamos que estuvo adjudicando contratos a dedo a la familia de su suelo esto lo dice el diario de Mirror quien ha sacado a la luz una investigación realizada hace unos meses en la que se muestra que presuntamente y bueno digo presuntamente por corrección política porque a estas alturas la presunción es algo meramente formal pero bueno como decía presuntamente la empresa familiar de la esposa de Rishi Sunak habría ganado 50 millones de libras esterlinas en acuerdos financiados por los contribuyentes gracias a las adjudicaciones realizadas por su marido acuerdos por los que además no habría pagado ningún tipo de impuesto pues Aksat Amurti paga 30.000 libras esterlinas al año para asegurar su estatus fiscal de no domiciliada lo que le permite evitar pagar impuestos sobre los millones de libras ganadas con su participación en Infosys en el extranjero entre otras muchas empresas que posee este matrimonio como veis no son muy amigos de pagar impuestos algo raro teniendo en cuenta que pretenden gestionarlos una vez recaudados pero seguimos como veis la empresa de Infosys ha contado con ayuda para instaurar sus programas y no es aislado es algo que ha ocurrido a nivel global pues el padre de Aksata y cuñado de Sunak tiene una gran amistad con Vladimir Putin la cual le ha valido para conseguir contratos millonarios en Rusia todo esto ha llevado a la empresa a convertirse en la mayor empresa del mundo dedicada al establecimiento de la identidad digital y sí al crédito social relacionado con esta identidad digital crédito sí señor he dicho crédito social pero todavía no voy a hablar de ello solo os dejo una reflexión temprana al respecto porque cuando hablamos de geopolítica parece ser que el mundo se ha dividido en dos pero cuando hablamos de identidad digital monedas digitales de los bancos centrales o crédito social parece que ambos bandos están bastante de acuerdo en todo bastante coordinados en su forma de pensamiento y sí como os decía también en el crédito social ya que Infosys proporciona el marco tecnológico al sistema de crédito social que el foro económico de Davos ha estado desarrollando así que ya sabemos más o menos quién es Risi Sunak o por lo menos cómo piensa y creedme que está muy poco abierto a cambiar ya que ha manifestado públicamente que no desea tener amigos de clase obrera lo cual denota un pensamiento un poco fanático y clasista pero lo inexplicable es cómo estas personas alcanzan el poder y es que tras la renuncia de Boris Johnson se presentó a las primarias contra Liz Truss perdiendo estas elecciones y heredando posteriormente el cargo sin oposición ni elecciones aquí de nuevo yo os digo que hereda el cargo sin que nadie le vote y sin ganar unas primarias sin oposición ¿cómo ocurre esto? bueno es muy simple es lo que en Reino Unido se conoce como el WIP o traducido el látigo ¿qué es esto? ¿qué es el WIP? bueno pues el WIP es una persona un miembro de un partido político cuya labor es velar porque todos los miembros de este partido político voten según la disciplina del partido político en lugar de conforme a su forma de pensar individual esto es una especie de atentado total contra el libre albedrío del político que básicamente debe de hacer lo que el partido le ordena esto es algo así como un strike ¿no? una forma de pérdida de confianza por parte del partido y Liz Truss no recibió ni uno ni dos recibió tres strikes debido a su política de bajada de impuestos contraria a la subida de tipos de interés del banco central del Reino Unido claro ir contra un banco central es algo que ciertas familias de poder jamás perdonarían como es el caso de la familia Rothschild y por supuesto esta familia no dudó en usar su revista para atacar a Liz Truss y forzar su dimisión dejando en el poder de manera casual como digo a su sucesor como veis estoy ironizando mucho con la palabra casual y lo digo porque parece ser que por algún tipo de descoordinación su página web como candidato al gobierno llevaba activa desde varios meses antes de que Boris Johnson renunciase y dejase el poder claro ¿cómo es esto posible? es que luego nos llaman conspiranoicos pero desde luego quienes siempre lo tuvieron muy claro son los ocho miembros del foro económico mundial de su partido que siempre le apoyaron estos son Dominic Rapp Robert Henrik Liam Fox David Davis Sajid Javid Matt Hancock Tom Tantjenhat y Jeremy Hunt para mí que una persona herede el gobierno de una nación sin haber sido elegida democráticamente por nadie es como poco moralmente obsceno pero a estas alturas yo tengo muy claro que las casualidades no existen es más parece que se le hubiera allanado el camino cuando Penny Mordaunt la única persona que podía ser su rival política se retirase inexplicablemente bueno parece ser que había que dejarle el camino abierto a nuestro amigo ¿no me crees? bueno pues entonces echa un vistazo a este vídeo porque quiero que veas a qué se ha dedicado nuestro amigo Sunak durante su periodo como ministro de economía observa y continuamos Today I am proud to say that under the UK's presidency the group of the world's seven most advanced economies the G7 is launching a set of public policy principles for retail central bank digital currencies CBDCs central bank digital currencies could be a digital version of money a bit like a digital banknote that could be used alongside physical notes and coins unlike most of the digital money people use daily today it would be issued directly by a central bank like the Bank of England in the UK and governments and central banks across the world are working together looking into what having a digital currency might mean in practice this includes issues that people care about such as ensuring users money would be safe and secure that it could work with other ways to pay would be energy efficient and available to everyone a potential CBDC could in the future it is all part of the wider story of digital innovation that has delivered benefits to millions around the world and in the UK the decision on whether to launch a central bank digital currency is for each country to make and no G7 jurisdiction has yet made that choice these decisions raise important questions about the reshaping of our economy financial systems and the way in which people interact with money and payments that's why working together and careful evaluation with our international partners is essential in the UK earlier this year I announced a new joint task force between the Treasury and the Bank of England to look into a potential CBDC as a complement to cash and bank deposits we're also hearing from firms technology experts and others under the leadership of the UK this report today will help exploration of CBDCs in the G7 and beyond with these principles the G7 is leading an important step change in the global policy conversation the report covers a range of important matters such as financial stability cyber resilience energy efficiency privacy inclusion and tackling illicit finance these factors should all be considered when designing and potentially delivering a CBDC that would be fit for the future our shared objective is to ensure that CBDCs would be grounded in long standing commitments to transparency the rule of law and sound economic governance the G7 will continue its work in this important area working with others to enhance understanding and use of these principles we're excited to be taking a leading role with G7 members in publishing this exploratory work bringing money and finance into the 21st century bueno aprovecho para hacer esta pequeña pausa y pedirle a todos ustedes amigos que recuerden que en la descripción del video y en los comentarios fijados está nuestro acceso al canal rumble libre de censuras totalmente tarde o temprano nos vamos a tener que ir para allá completamente porque ya saben bueno a quien pertenece youtube a familia google y toda la censura y control que ejercen bueno y no se pueden decir las cosas como quisiéramos decirla y por otro lado nuestro canal telegram también también está allí y quisiera invitarles a nuestro nuevo sitio web que es www.elmercurioaon.com a o n de ahora o nunca elmercurioaon.com ahí van a conseguir bueno todo lo que nosotros hacemos van a conseguir lecturas muchas de las lecturas que yo a veces les digo miren las coloco las voy a colocar allí son muy interesantes van a estar algunos archivos algunos videos van a estar bueno por supuesto todos nuestros servicios y productos muy contentos de tener esta plataforma les repito elmercurioaon.com y ahí van a conseguir todas nuestras redes sociales todas las que usamos para ponernos en ponernos en contacto con ustedes así que eso por un lado y por otro lado bueno fíjense como el mundo va dando sus vueltas ¿no? y como el mundo se va configurando o por lo menos las élites lo quieren configurar y nosotros seguimos pensando no, no está pasando nada todo está bien no pasa nada ellos se preparan para un mundo distinto nos hacen el setting a nosotros ¿no? de cómo quieren que vivamos nuestras vidas y nosotros pasivos inertes ¿no? a veces me preguntan Antonio es que tú hablas mucho de oro y plata y no hablas de lo que realmente importa ¿no? o se equivocan aquí hemos hablado mucho del aspecto espiritual familiar y sobre todo de la preparación de la preparación para una vida distinta a la que estamos acostumbrados una vida donde bueno no dependamos tanto de Big Pharma no dependamos tanto de la alimentación que ya sabemos terrible que nos quieren que nos imponen ¿no? no que nos quieren que nos las imponen y por supuesto bueno para situaciones que tarde o temprano van a provocar ¿no? para eso nos preparamos el preparacionismo y Alberto Cuadrado es un maestro de esto lo tiene haciendo durante años y lo ha venido pues perfeccionando por eso les recomendamos siempre estos dos webinars de Alberto convirtiéndome en Preper 1 y convirtiéndome en Preper 2 dos piezas extraordinarias de lo que es el preparacionismo y también bueno su asesoría personalizada que pasa bueno básicamente por a tener un contacto directo con Alberto Cuadrado y poder asesorarte con él en donde estás bien en donde te falta un poco trabajar que equipos según tu contexto que necesitas allí como organizar un poco tus vecinos cual es la psicología de supervivencia yo creo que todo esto vale muchísimo la pena es información valiosa que por supuesto la puede conseguir gratuita en internet pero bueno tendrá que buscarla por supuesto aquí se la condensa un verdadero experto en tres materiales sumamente buenos y si por supuesto usted accede a la asesoría personalizada tener contacto en varias sesiones con Alberto Cuadrado ahí está incluido ya el webinar convirtiéndome en preper 1 y 2 entonces amigo que les parece si continuamos este maravilloso trabajo de Alberto Cuadrado que creo que no tiene desperdicio y de alguna manera bueno están cantadas muchas cosas pero aquí queda muy claro adelante seguimos como ya explicaba en el vídeo que citaba antes las criptomonedas de los bancos centrales también conocidas por sus siglas en inglés como CBDCs van a dar el control total a los bancos centrales sobre los gastos del ciudadano el banco central va a tener conocimiento sobre el 100% de tus gastos algo que también explicó en su momento Agustín Cartens en el banco central de pagos internacionales quien decía que no era tolerable que un banco central no conociera en qué te gastas el dinero esto va completamente ligado al sistema de crédito social y a la identidad digital es la implantación de un sistema de esclavitud sin cadenas en el que el ciudadano va a perder su anonimato su anonimato a la hora de hacer compras su anonimato a la hora de escribir comentarios de decidir qué información decide tomar a lo largo de internet etc va a ser un sistema de control total y como ya hemos mostrado en este canal los bancos están ligando el gasto de cada cliente a su consumo en CO2 por lo que no es de extrañar que Sunak participase en el foro económico mundial hablando de transición a la economía verde ya sabemos lo que es la economía verde es un sistema de crédito social basado en el consumo de carbono un sistema de crédito social como el que desarrolla la empresa de su suegro Infosys esto también explica que una de las primeras decisiones de Sunak haya sido cambiar la postura de sus predecesores y acudir a la cumble mundial del clima en Egipto y es que nos lo están dejando muy claro no hacen nada por casualidad y respecto a Infosys quedaros con el nombre de esta empresa porque va a dar que hablar en el futuro y sí lo que os digo os puede parecer difícil de creer pero atentos porque no termina aquí y es que Mancaran Agluwalia un analista tecnológico de esta empresa ya ha desarrollado Jaisi una app que liga tu gasto bancario con su impacto ambiental anunciándose como competidor directo de Doconomy esa tarjeta de crédito de la que ya hablábamos que hacía eso mismo ligar tu consumo bancario con las emisiones de CO2 generadas aplicándote un corralito de gastos si las excedías y permitiéndote comprar créditos de carbono para ampliar tu tope de gasto en este caso con Jaisi ya han ido un poquito más lejos y es que es una app ligada a tu tarjeta que te permite coger el teléfono y chequear cómo va tu gasto de carbono conforme a tu gasto económico del mes y es que parece ser que en el futuro todo gira en torno a lo mismo el establecimiento de un sistema de crédito social basado en tu consumo de dióxido de carbono ¿sabes por qué? porque el mundo occidental jamás aceptaría un sistema de crédito social como el chino jamás jamás a no ser que este sea impuesto mediante engaños y como ya dijimos en el momento en el que este sistema de crédito esté funcionando ya no hay vuelta atrás directamente es que no la hay porque el que se atreva a disentir va a ser inmediatamente expulsado del sistema por eso algo como esto solamente puede ser instaurado en la sociedad mediante engaños ¿sabéis qué decía Henry Kissinger? bueno decía que quien controla el suministro de comida controla la gente quien controla la energía puede controlar continentes enteros y quien controla el dinero puede controlar el mundo y exactamente esto son las CBDCs las cuales según el foro de Davos y el Financial Times son la base de la identidad digital el propio foro de Davos ya publicó en marzo un informe explicando que la identidad digital será un sistema de recopilación de información sobre el comportamiento en línea del individuo historial de compras uso de la red historial médico historial de viajes uso de energía estadísticas de salud y mucho más estos datos se van a usar después para determinar quién puede abrir cuentas financieras cuidado realizar transacciones acceder a seguros tratamiento de atención médica reserva de viajes acceso a ciudades inteligentes dices que me estás diciendo que a las ciudades inteligentes que esta gente diseña como Neom o The Line solamente van a poder acceder personas con unas credenciales de crédito social limpias bueno esto parece ser que sí pero seguimos acceso acceso a las redes sociales sí 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 como lo oís ahí lo tenéis sombreado en rojo acceso a las redes sociales mirad a ver si os parece casual que varios tecnócratas se dediquen a adquirirlas y por cierto redes sociales aparece representado con el logotipo en azul de Twitter pero lo más curioso es que aparezca el acceso al alimento esto os podría parecer algo totalmente irrealizable pero ¿cómo se os queda la cara si os digo que ya ha ocurrido en Irán? es una toma de poder mediante el miedo por lo que todas las personas van a luchar por obedecer el dictado del gobierno y convertirse en el buen ciudadano con derechos la pregunta es ¿qué nos va a pasar a aquellos que no lo hagamos aquellos que decidamos no pasar por el aro? bueno pues que probablemente quedaremos expulsados de esta sociedad y ellos ya lo han dicho así es por ello por lo que Risi Sunak es la cara visible de un nuevo totalitarismo tecnocrático una era de control total sobre el ciudadano la ID digital es probablemente el más aberrante de los totalitarismos creados hasta el día de hoy el control social sobre el mundo entero es algo que se lleva planeando mucho tiempo y lo que hoy estamos viendo es como progresivamente los actores de este cambio están siendo colocados por todo el mundo como si de un tablero de ajedrez se tratase cuando esto esté instaurado como os digo va a ser muy difícil realizar cierto número de compras ¿no? y seguramente será muy tarde para decir te lo dije porque tu propia tarjeta de crédito no te va a permitir el pago de aquellos artículos no permitidos el momento en el que el saldo de tu cuenta puede ser cancelado de manera automática si se te ocurre ver información no permitida como probablemente sea este vídeo ya será demasiado tarde pero esto solo es una reflexión no quiero decir que se vayan a salir con la suya pero sí que tenemos que estar atentos te puede parecer bien o mal pero pase lo que pase recuerda que aquí somos todos unos conspiranoicos no está pasando absolutamente nada y todo está bien así que pon la televisión y que siga la fiesta yo soy un coca addict total coca addict coca cola addict y que siga la fiesta 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 Gracias.